Para nuestra entrevista del día, entrevista de campaña, la campaña electoral vasca se adentra en su primera semana completa y hoy charlamos con el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegui. Señor Otegui, buenos muy buenos días. Buenos días. Bueno, nos adentramos, como decía, en la primera semana completa de la campaña electoral después del primer fin de semana. ¿Cómo está viviendo EH Bildu estas primeras jornadas de campaña? Por cierto, unas elecciones en las que usted está en listas. Cierra simbólicamente la lista de Guipúzcoa. Cierra simbólicamente la lista de Guipúzcoa en el puesto 25, que es una manera de dar soporte también a las listas y a la candidatura de Peyo y del equipo que presenta Peyo. Para nosotros está yendo muy bien. ¿En qué sentido? En el sentido de que estamos observando mucha gente en nuestros mítines, la gente está contenta, está confiada, está con ilusión, está con alegría. O sea, creo que eso denota una especie de estado de ánimo positivo, constructivo, y lo estamos viviendo así, ¿no? Nos hemos comprometido desde el inicio de campaña. Yo mismo tuve la oportunidad de fijar unas reglas de juego que creo que convenería que todo el mundo observara, pero claro, todo el mundo tiene que decidir por sí mismo si la observa o no, que es que yo creo que el país necesita un debate riguroso, un debate sereno, hacer política de una cierta altura, por dos razones fundamentales. Porque creo que es malo que se importe la política española a nuestro país, y la política española está entrando ya en terrenos tan zafios que todo el mundo se está alejando de ella. Y segundo, por una razón fundamental, y es porque después del 21 viene el 22, y los problemas siguen estando ahí, y vamos a tener que hablar. Entonces, a mí me gustaría que no se traspasaran determinadas líneas en el insulto, en la manipulación y en la mentira, porque al final, el día 22, vamos a tener que hablar, ¿no? ¿Cree que esas líneas se están traspasando? Porque parece que la campaña, en estos primeros compases al menos, está teniendo un perfil relativamente bajo. Bueno, yo creo que hay cosas que se están despejando, ¿no? Y yo creo que es bueno que se despejen antes de ir a votar, ¿no? Por ejemplo, ha habido una fase en la que había una cierta... Bueno, aunque todavía yo creo que hay gente que está tratando de hacer creer que las políticas de alianzas no están claras, ¿no? Y yo creo que cuando se dice que hay dos, digamos, modelos por los que optar, yo diría que eso puede ser cierto en determinada manera, que en una de las partes está Euskal Herria Bildu, y algunos dicen, y en la otra parte está el PNV, no, pero está el PNV dentro de la furgoneta de Neco, y además en el Capó probablemente va Feijóo y los del PP, porque si hacen falta sus votos, ya los han anunciado que nos van a impedir, en cualquier caso, Euskal Herria Bildu que gobierne, y por lo tanto, diría, hay dos modelos en el que uno está Echewildu y en el otro hay, pues, es la operación Guipúzcoa que desaloja Maia de Nillarte, ¿no? Sí, porque los sondeos apuntan a un resultado parece bastante ajustado, y claro, parece que evidentemente aquí todo va a depender de pactos y de, bueno, eventuales apoyos. ¿Qué pacto le gustaría a usted? Nosotros hemos dicho una cosa que creo que revoluciona en parte la política en estos tres territorios, que me gustaría, que sé que es casi ciencia ficción en la política convencional, pero que creo que en los próximos años se va a imponer, perdón, nosotros hemos dicho una cosa que creo que se va a cumplir, o sea, yo creo que ya hay cosas que sabemos que van a pasar. Una de las cosas que va a pasar es que el voto a Berchale va a ser inmensamente mayoritario en ese Parlamento, y lo que decimos es, hombre, si el 70% del voto que emite la ciudadanía de estos tres territorios es a Berchale, eso no puede conducirse a una senda de suma cero, eso alguna consecuencia tendría que tener, y tendría que tener como consecuencia que habría determinados acuerdos entre Berchales. También es cierto que estamos convencidos de que va a haber una mayoría de izquierda, digamos, con todas las comillas que se le quiera poner, y por lo tanto creemos que eso tiene que tener algún tipo de consecuencia también en la política del día a día después, así que a mí me gustaría acuerdos muy transversales, nosotros, por ejemplo, con el Partido Nacionalista Vasco tenemos espacios en común importantes, por ejemplo, en temas de autogobierno, en temas de la lengua nacional, en temas de cómo entendemos la nación vasca, cuáles son sus territorios, etcétera, y con el Partido Socialista, aunque el candidato está haciendo un esfuerzo denodado por alejarse de nosotros, sí que podríamos tener espacios, digamos, de encuentro en términos de política fiscal, etcétera, pero creo que lo importante sería lo que dice Pei, un gobierno con propósito que atienda al mandato popular, la gente que va a votar por encima de la sigla que vote, a Berchales y de izquierdas, y lo que comerría es que se constituyeran gobiernos que harían políticas públicas a Berchales y de izquierdas. Bueno, mencionaba usted el caso de Neco Andúeza, la verdad es que lo ha dicho por activa y por pasiva, que él no va a hacer lendacaria a Pei Ochandiano. Pero se empeña en decir eso y yo le animaría a que dijera lo que quiere decir de verdad, es que va a hacer lendacaria a Pradales, entonces no tiene por qué decir que no nos va a hacer a los de Euskal Herria Bildu de candidato o lendacariz, lo que está diciendo de verdad es que él quiere ser vice lendacaria y con Pradales, y esa es la posición del Partido Socialista, y eso es lo que va a pasar si dan los números, y si los números no dan, pues bueno, siempre tenemos al animoso Feijó, que ya ha dicho que está dispuesto a hacer eso, porque los malvados de Euskal Herria Bildu no pueden llegar a gobernar estos tres territorios. Hay varias cuestiones, varios mensajes, varios temas que están centrando en estos primeros días de campaña por los que me gustaría preguntarle, veremos si tenemos tiempo para todo, pero Osakidecha, por ejemplo, está centrando gran parte de los mensajes. ¿Cuál es el problema que ven ustedes en Osakidecha? Nosotros hemos observado, pero es algo que observa la ciudadanía todos los días, yo vengo de un pueblo que se llama El Goybar, que está entre Vizca y Guipúzcoa, en el que nuestro ambulatorio se cierra los viernes hasta el lunes. Entonces hemos observado una tendencia por parte del lendacario Urcullu de tratar de decir que no había problemas en Osakidecha, y que el problema que había en Osakidecha era un problema, digamos, derivado de una especie de conspiración que tenía Euskal Herria Bildu con los sindicatos para tratar de poner encima de la mesa cosas que no ocurrían ciertamente. Bueno, ahora vemos al Partido Nacionalista Vasco decir que hay que cambiar cosas en Osakidecha, y por lo tanto esto no es fruto de la conspiración. Para mí hay un problema fundamental en términos filosóficos, que para mí es importante ahora que se dice que las derechas y las izquierdas son lo mismo. Desde mi punto de vista la gran diferencia entre las derechas y las izquierdas es que las derechas piensan que con los derechos básicos se puede hacer negocio, y que se pueden privatizar servicios públicos, y que se pueden derivar servicios públicos a servicios privados. Es decir, que el negocio puede formar parte de los espacios esenciales de lo que en nuestro punto de vista son derechos básicos de la gente. Y sin embargo nosotros pensamos que eso no puede ser así, que hay que dignificar las condiciones de trabajo de los magníficos trabajadores y trabajadoras que dan ese servicio, que hay que reducir drásticamente la precariedad laboral. Yo he tenido muy cerca de mí gente que ha concatenado en los últimos 10, 12 años 200, 300, 500 contratos en Osaquidecha de un día, de dos días, de una semana, etc. Y eso lo que hace es bajar la calidad, reducir la calidad de ese servicio. Pero tampoco me atrevería a decir que hay fórmulas mágicas, lo que hay que hacer es volver a levantar Osaquidecha. Primero con los trabajadores y trabajadoras de Osaquidecha, y segundo teniendo en cuenta este principio, no se puede jugar con la salud de la gente, con la salud de la gente no se puede hacer negocio. ¿Y cuáles son entonces las soluciones que pone EH Bildu encima de la mesa para solucionar estas cuestiones que usted ha mencionado? Primero, contratar más trabajadores en Osaquidecha, segundo, reducir la precariedad de Osaquidecha, y tercero, abrir todas las posibilidades de ese servicio público para que la ciudadanía tenga atendidos sus derechos 24 horas al día. Le voy a poner un segundo ejemplo, que a mí me parece que la ciudadanía, probablemente no sé si en Vizcaya, pero de lo que ocurre en Guipúzcoa. En Guipúzcoa, cuando un familiar tuyo fallece, tiene que venir un médico a levantar el acta de la defunción. Bueno, hace poco un amigo mío, Arcais Rodríguez, se le murió su abuela, que era oriunda de Jaén, y tardó dos horas en llegar. Pero es que me di cuenta de que era el mismo médico que vino a mi casa cuando se murió mi Aitá, que es un médico latinoamericano, que es un tipo extraordinario, y nos cuenta que en Guipúzcoa solo hay dos médicos para todo Guipúzcoa para hacer esto. Con lo cual tú puedes pasarte horas sin levantar el acta de la defunción, porque este no es un servicio de Osaquidecha, es un servicio privatizado, en el que hay dos personas para todo Guipúzcoa, al menos eso es lo que dice él, y por lo tanto esta es la sensación que tiene la gente del servicio de Osaquidecha. Claro, cuando uno trata de hacerle frente a eso diciendo que hay una conspiración, pero claro, cuando la gente mayor del Guipúzcoa va al amulatorio y está cerrado, o la farmacia está cerrada, tenemos hospitales al lado, pero hay gente que no tiene posibilidades de desplazarse porque no tiene familias cercanas, porque no puede conducir, porque ya no está en condiciones. Entonces, todo eso es lo que está pasando. Y cuando ahora se dice que hay que arreglarlo, la pregunta que yo me hago es, ¿y por qué no la arreglaba antes? Porque los que dicen ahora que hay que levantaros a Osaquidecha son las gentes del Partido Socialista y el PNV, que han estado en el mismo gobierno. Entonces, los que han llevado esto hasta aquí, ¿por qué piensa ahora alguien que va a hacer una cosa diferente? Ojalá la hagan, y si la hacen nosotros la reconoceremos. Claro, dice usted, contratar más, cuando ese es precisamente uno de los principales problemas que parece que hay en Osaquidecha, ¿no? No hay médicos, no hay estudiantes de medicina en las facultades. ¿De dónde sacamos a esos profesionales? Bueno, pero eso en cualquier caso querrá decir que no ha habido planificación de ese servicio. Es decir, cuando uno llega a esta situación y no existen médicos es porque alguien ha planificado mal y no se ha dado cuenta, primero, que tenemos una población absolutamente envejecida, segundo, que esos servicios van a ser demandados por cada vez más gente y que, por lo tanto, eso va a exigir un mayor esfuerzo presupuestario y de contratación. Y eso no se ha hecho, y entonces hemos llegado a donde hemos llegado. Sí que es cierto que la pandemia lo que hace es tensionar todos los sistemas de salud. Y sí que es cierto que las soluciones no son fáciles porque tenemos un problema demográfico en el país, tenemos una población cada vez más avejentada en el conjunto del país y eso va a exigir cada vez una atención mayor por parte de los servicios de salud y de los servicios sociales en el país. Entonces, eso exige primero una planificación diferente. Ahora hay posibilidad de contratar a profesionales que antes no era posible contratar y eso abre una ventana de oportunidad para contratar profesionales. Yo a eso, además, le añadiría una cosa. En este país tenemos, además, un problema añadido a todo eso. Es que nos gustaría que nos atendieran en nuestra lengua a los que somos euscaroparlantes y que, por lo tanto, esto, que para algunos no es una condición necesaria, desde nuestro punto de vista, es una condición que se podría prestar y que se podría contratar a gente con una condición, y es que sepan euskera, por ejemplo, o que puedan aprender euskera con el tiempo, etc. Entonces, a mí me parece que esto es algo que deberíamos de hacer con absoluta naturalidad y esto es algo que se puede hacer, desde mi punto de vista. Entonces, si habría habido planificación, si no hay planificación, es más difícil. Claro, pero usted, la situación que plantea, es ciertamente complicada en cuanto a esa contratación de personal, vamos a decir, por ejemplo, de fuera de Euskadi. Claro, ahí está la cuestión lingüística, pero yo le vuelvo a plantear. ¿Y entonces qué hacemos? Si la alternativa es o contratar a un médico que no sabe euskera o no contratar a ningún médico. Claro, pero es que esa es una disyuntiva que es la que plantea Ayuso. Entonces, yo lo que digo es, si usted no se ha ocupado de planificar eso, probablemente ahora usted esté en esta disyuntiva. Primero, habría que plantear con claridad que hay que dar servicio a la gente, pero sería conveniente también recordar que la gente en este país que habla euskera tiene derechos lingüísticos y, por lo tanto, es una dicotomía difícil de resolver en estos momentos. Por lo tanto, yo trataría ahora de resolver el problema de las urgentes desde la contratación de médicos, pero sí que creo que deberíamos de planificar un servicio de salud en la que la gente tenga derecho a ser atendida en su propia lengua. Vamos con otra de las cuestiones que están centrando también en la campaña electoral, como es el modelo policial. Hablan ustedes de desmilitarizar la herchancha. Bueno, yo creo que sobre la herchancha hay un problema que creo que es evidente y las últimas actuaciones de la herchancha en los carnavales de Tolosa, en el recibimiento que hizo a la Real la gente con el PSG, creo que también hubo incidentes en Samamés, nos vienen a recomendar o nos vienen a hacer una invitación, que es, si alguien cree que no existe un problema en el modelo policial, nosotros pensamos que existe un problema en el modelo policial y que habría que buscar la referencia en el inicio de cuál fue la idea de este modelo policial. A veces digo que en la izquierda virtual y en la izquierda independentista no nos es ajeno ese modelo porque ese es un modelo que pusieron en marcha de las prácticas de la policía española. Cuando decimos desmilitarizar, alguien ha entendido que hablamos de desarmar a la herchancha, pero existen modelos del empleo de determinados instrumentos que son de defensa por parte de los modelos policiales diferentes. Yo soy muy aficionado a la novela negra nórdica, por ejemplo, si uno ve series de novela negra nórdica, observará que el empleo de las armas por parte de las policías más desarrolladas o de los países más desarrollados no es el mismo que se da, por ejemplo, en otras latitudes, Estados Unidos u otras zonas europeas. Entonces lo que estamos planteando es un ejercicio honesto y un debate honesto sobre qué modelo policial queremos, qué nivel, qué policía queremos, al servicio de qué la queremos, en el que entre a debate todo con absoluta naturalidad. Pero nadie está diciendo que hay que hurtar a la policía en este país de los instrumentos necesarios para defender a la ciudadanía. Al contrario, nosotros somos partidarios de que exista una policía de Euskalún al servicio de este país que defienda a la gente de este país y que controle a los elementos antisociales y a las conductas antisociales que también hay en este país. Por lo tanto, un modelo de seguridad sí, pero un modelo de seguridad alternativo. ¿Cree usted que esto va en, o es compatible, digamos, con la corriente que están siguiendo, por ejemplo, otras policías europeas, que va precisamente en sentido contrario? Sí, pero curiosamente en otras policías europeas se van al sentido contrario al mismo tiempo que la extrema derecha va ganando adeptos en Europa. Y por lo tanto, hay que hacer una especie de filtro mental e intelectual a la hora de hablar de estas cosas en el sentido de que ¿por qué el modelo policial es cada vez más agresivo? Porque las sociedades están avanzando hacia posiciones muy autoritarias. Y eso tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, ese es el modelo al que aspiramos. Yo no aspiro a ese modelo. Yo aspiro a un modelo que dé seguridad a la gente y creo que la izquierda independentista en eso es clara, seguridad a la gente, que combata a los elementos antisociales, que combata a los conductas antisociales, pero que no sea agresiva con la población. Es decir, si alguien piensa que el modelo policial y un modelo policial racional es aquel que desarrolla un operativo en mitad de las fiestas de Tolosa a las 4 de la mañana en una calle estrecha, pues se equivoca de plano. Entonces, cuando uno habla del modelo policial no se está metiendo con determinados policías. Lo que estamos diciendo es ¿es posible hacer este debate sereno y este debate tranquilo en torno al modelo policial? Los vascos y las vascas necesitábamos en la transición un modelo policial diferente porque nos queríamos alejar permanentemente del modelo policial español. Nosotros no queríamos el modelo ni de la Guardia Civil ni de la Policía Nacional. Bueno, pues observando determinadas conductas uno tiende a pensar que eso no se ha desarrollado tal y como se quería. Entonces, lo que decimos es ¿se puede abordar este debate? ¿Dando seguridad a la gente? ¿No hurtando derechos a la gente? ¿Tratando a la gente como ciudadanos que tienen derechos? Sí, vamos a hacerlo. Esto no supone ir contra nadie, supone ir a favor de la ciudadanía a este país. Claro, es una cuestión bastante sensible además atendiendo al sentir de la propia ciudadanía que vemos, por ejemplo, en encuestas, en sociómetros y demás. La cuestión de la inseguridad ciudadana es cada vez el foco de más preocupación. Es una preocupación real porque yo observo o hablo con mucha gente y la gente tiene una cierta prevención. También hay una sensación de exageración en el tema de la seguridad. Por ejemplo, cuando se habla de las casas ocupadas me gustaría que alguien pusiera el dato de cuántas casas ocupadas hay en nuestro país. No digo en el Estado español, en nuestro país. Entonces, sí se trata de infundir la idea de que la inseguridad es cada vez mayor. Y sí que es cierto que, sobre todo en las grandes ciudades, por ejemplo, en Bilbao, el nivel de inseguridad ha crecido. Pero ha crecido con el modelo de policía que nos han planteado hasta ahora. Es decir, nos parece ciertamente chocante que nos digan, ustedes están planteando un modelo policial que nos puede derivar a una policía que dé menos seguridad. No, oiga, pero el modelo policial que ustedes han puesto en marcha es el que ha provocado esta situación. Y la gente tiene más inseguridad. Entonces, hay algo aquí que falla. Entonces, seguridad a la gente sí, un modelo policial que garantice la seguridad de la gente sí, pero vamos a tratar de hacer un modelo de policía que además de dar seguridad a la gente no sea excesivamente agresiva ni agresiva con la población. ¿Es posible que este modelo policial que propone Bildu solo sea viable, porque menciona usted, por ejemplo, el caso de Bilbao, una de las grandes capitales, solo sea viable quizás en pequeños municipios de menor tamaño y en grandes ciudades como ha puesto el caso, además ha reconocido usted, bueno, pues que ha crecido esa inseguridad. ¿Han estudiado bien esta cuestión? Evidentemente no puede haber un modelo policial único para todo el territorio. Esto lo tenemos claro, ¿no? Pero ¿en qué sentido? En el sentido de que probablemente las dinámicas antisociales en Bilbao sean más extendidas, en tantas cosas porque hay un mayor número de población y en los pueblos pequeños los problemas sean de otra naturaleza. Pero cada vez en cada vez mayores pueblos medianos empieza a haber mayores problemas de seguridad. Claro, esto tiene que ver también con la situación económica y social, tiene que ver también con la inmigración, tiene que ver con un montón de factores que están ahí y que lo que producen son fenómenos que hasta ahora no eran tan conocidos en su extensión en lo que es este país. En cualquier caso, desde nuestro punto de vista, es evidente que hace falta un modelo de seguridad y ese modelo de seguridad no puede ser igual en un pueblo pequeño que en una gran capital como es Bilbao. La metrópoli de nuestro país es Bilbao y por lo tanto nosotros no estamos planteando un modelo policial que desarma a la policía y que no hace frente a las conductas antisociales. Estamos planteando contrariamente a eso experiencias, entre otras cosas, piloto que permiten garantizar la seguridad de la gente, garantizar la seguridad de la gente es una prioridad para Euskal Herria Bildu, pero con modelos policiales que sean, entre otras cosas, más eficaces en esa dirección. ¿Han tenido ustedes en consideración las reivindicaciones del propio colectivo de Erchañas? Porque de un tiempo a esta parte venimos escuchando, por ejemplo, mucho la queja de que falta material, de que no tienen los medios adecuados para poder llevar a cabo su labor. Bueno, yo creo que nos hemos encontrado con una policía que desde mi punto de vista ha sido noticia, por ejemplo, en el verano pasado por intentar, por parte de algún grupo, impedir que el TUR salría de estos territorios. Y entonces la impresión que tenemos es de que estamos en un modelo descontrolado, en un modelo en el que el gobierno no controla esa policía y en el que esa policía cree que tiene capacidad incluso de chantajear al ejecutivo diciendo que no va a salir una carrera tan importante como es el TUR en este país. Por lo tanto, sí que estamos en una situación desde nuestro punto de vista descontrolada por parte de este gobierno. No solo en Osakiritsa, sino también en la Archanza. Esta es la situación real. ¿Cómo se soluciona esto? Se soluciona, evidentemente, hablando también con los sindicatos de la Archanza, pero planteando reglas de juego muy claras a ese respecto. Es decir, no queremos una policía similar a la que hemos tenido durante muchos años en el Estado español. No queremos una policía que entienda que solo el ejercicio de la violencia resuelve problemas. Queremos una policía profesional, una policía al servicio de la ciudadanía de este país, que está a las órdenes de un gobierno y de un parlamento elegido por los ciudadanos de este país y que tiene que dar servicio a los ciudadanos y ciudadanas de este país que, repito, como he dicho al principio, votan mayoritariamente a Bersale y votan izquierda. Vamos con otras cuestiones porque el reloj sigue avanzando. Le quería pedir también que me aclarara cuál es la apuesta de EH Bildu en lo relativo a las deducciones de vivienda porque parece que al principio apostaban por eliminarlas, pero parece que ya no. Bueno, yo iría más allá y lo que plantearía con claridad es ¿la gente tiene derecho a tener una vivienda o no? Y dos, ¿quién regula ese derecho? ¿El mercado? Bueno, pues ya vemos que el mercado tiene un problema y es que no garantiza a la gente su derecho a la vivienda. En ese sentido, lo que habrá que buscar son políticas, también fiscales, que favorezcan que la gente pueda emanciparse. Tenemos una de las tasas de emancipación más bajas de Europa y, por lo tanto, vuelvo a repetir el mismo principio que he manifestado con respecto a Osakidecha. La vivienda, que es un bien de lujo, tratar de vivir en Donosti, como dijo Eneco Goya, es ser muy exquisito. ¿La gente tiene derecho a tener una casa? No. ¿Y cuál es el deber de la administración pública? Facilitar y favorecer que todo el mundo tenga acceso a ese derecho. Y para eso habrá que tomar las medidas que habrá que tomar. Lo que está claro es que ni los fondos buitre, ni los bancos, ni el mercado garantizan el derecho a la vivienda de la gente y, por lo tanto, ¿quién tiene que garantizar el derecho a la vivienda de la gente, el derecho a la educación de la gente, el derecho a un modelo de seguridad a la gente y el derecho a la vivienda de la gente de las administraciones públicas? Y dejar eso en manos del mercado, como proponen otros, desde nuestro punto de vista, no es una buena solución. Subvencionar eso ya se ha hecho, por ejemplo, en Inglaterra con casi 39.000 millones de libras y no ha funcionado. Por lo tanto, la subvención a la compra y al alquiler puede formar parte de políticas de vivienda, pero no son la solución. Y, desde luego, dejar en el mercado la solución a nuestros problemas, eso sí que es una aventura que no se puede permitir a este país. Otras cuestiones de corte económico que llevan en su programa electoral son, por ejemplo, la jornada laboral de 32 horas semanales, el salario mínimo de 1.400, pensión mínima de 1.080. Hablan también de crear, me parece que son en torno a 15.000 plazas públicas. Entiendo que tienen un equipo económico detrás que ha hecho las cuentas para que, a la hora de poner esto encima de la mesa, las cuentas cuadren. ¿O esto implica que el gobierno vasco, los ciudadanos vascos, nos terminaremos endeudando más? Bueno, esto significa que tiene que haber una política fiscal que ponga los recursos que existen en el país al servicio de las mayorías sociales de este país. Y, por lo tanto, eso significa que tiene que haber un proyecto en términos económicos que satisfaga las necesidades básicas de la gente. y nosotros pensamos que se puede hacer mucho en política fiscal. Claro, que si hay quien hace política yusista diciendo que aumentar, por ejemplo, determinados tramos y determinados ámbitos para la fiscalidad supone, digamos, esquilmar a las clases medias, pues nosotros no compartimos eso. Es decir, aquí los que pagan más son los trabajadores de este país y, por lo tanto, creemos que todo proyecto económico y todo proyecto social tiene que tener y tiene que estar avarado por un proyecto en términos económicos y de facilitación de recursos públicos a la administración para que lo pueda hacer. Volvemos a repetir exactamente lo mismo. Es decir, si alguien piensa que eso lo van a hacer los fondos buitres, las multinacionales y los mercados, pues se va a equivocar. Este es un país que está perdiendo peso en términos industriales, este es un país que está terciarizando su economía y, por lo tanto, pensamos que quienes deseamos que este sea un país en el que el Producto Interior Bruto tenga gran peso en la industria, tenemos, entre otras cosas, que facilitar que eso sea posible y, desde nuestro punto de vista, ahí pensamos también que la administración pública juega un papel importante. Somos partidarios de que la administración pública juegue un papel importante también en la economía. Algunos dicen esto es todo público, no estamos diciendo que todo sea público, lo que decimos es que la administración pública tiene que ser un elemento tractor también en la economía de este país y que este país no se puede dejar en manos ni de las multinacionales ni de los fondos buitres porque este país si no se descapitaliza y nosotros deseamos seguir siendo un país industrial. Nos estamos quedando ya, bueno, casi casi sin tiempo para la entrevista, señor Otegi, pero le quería preguntar también por la relación con Madrid. Parece que en los últimos años, bueno, E.H. Bildu ha reconducido o ha replanteado su postura allí. Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo allí, hay quien dice que durante largos años no hemos estado, nosotros llevamos bastante tiempo en Madrid y tenemos claras las cosas que hemos planteado en Madrid y en nuestra política, somos transparentes en eso, nosotros hicimos con gran escepticismo presidente a un candidato del Partido Socialista junto con Podemos, éramos muy escépticos y le planteamos principalmente tres grandes ámbitos para caminar porque entendíamos que ese era un gobierno que tenía que hacer las cosas de otra determinada manera. En ese sentido le planteamos que había que hacer una política penitenciaria ajustada a la legalidad, que había que plantear derechos sociales en términos de conformación de políticas públicas que afectaran a la mayoría social y que defendieran a la mayoría social y en tercer lugar le planteamos que había que abordar el problema nacional en términos democráticos y en eso estamos y consideramos que esta es una legislatura en el que nos tendremos que poner de acuerdo en qué estatus político queremos para este país un estatus político que reconozca nuestra nación, que reconozca nuestros derechos, que reconozca nuestras competencias y que reconozca el derecho a decir del pueblo vasco. Entonces, en ese sentido consideramos que nuestra política en Madrid está siendo eficaz de manera no digamos total pero sí en una gran parte creo que esto lo está percibiendo la ciudadanía de este país que ha visto mejoras sus pensiones etcétera pero ahora nos queda una asignatura pendiente que es el problema de la plurinacionalidad del Estado y creo que ahí sería conveniente que entre otras cosas los abertzales nos pusiéramos de acuerdo en qué tipo de estatus vamos a exigir para este país no solo entre abertzales pero sí fundamentalmente entre abertzales pues nos han dado ya las nueve y un minuto de la mañana así que aquí lo tenemos que dejar señor Otegi Arnaldo Otegi coordinador general de EH Bildu es que ricasco por haber estado en Tabasca y es que...